Yo soy maestra del nivel inicial, licenciada en el nivel inicial. Bueno, nos fuimos para allá, en la última auditoría que hizo el ministerio, cubro que fui reubicada en el centro Juan Evangelista Malú. Y sin decirle nada, sin tener un telegrama a mano. Entonces, bajo ningún concepto podemos permitir que eso pase desapercibido. Por lo tanto, queremos empoderar la unidad de base sindical para que a su vez converse con los maestros y los padres de la sociedad de padres y tutores de las escuelas. Por el hecho de ella reclamar su derecho y su deber que le corresponde. Por lo que estamos llamando a una unidad monolítica, como realmente siempre ha venido sucediendo aquí en nuestra sesión. La escuela debe tomar en consideración los 25 años de la maestra. Por ejemplo, en el día de hoy, la escuela se ve afectada por un llamado que ha hecho la ADP y los maestros, así mismo lo hicieron con los padres de nuestros niños. También le hicieron un llamado de que no envíen a los muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!